Dilber Aguilar Yo la encontré llorando una tarde de invierno Ella pensó a decirme que estaba herida, que tenía frío y que iba a morir Yo la copié entre mis manos, la llevé casi sin vida Y le doy a sus heridas, déjame cariño, le di mi abrigo y ella cambió Ya pasada la tormenta, ella no se quiso oír Y con voz entrecortada, la escuché así decir Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Vuela palomita, mi casa es tu hogar Vuela palomita, mi casa es tu hogar Música Yo la encontré llorando una tarde de invierno Ella alcanzó a decirme que estaba herida, que tenía frío y que iba a morir Yo la copié entre mis manos, la llevé casi sin vida Pude todas sus heridas, déjame cariño, le di mi abrigo y ella cambió Ya pasada la tormenta, ella no se quiso oír Y con voz entrecortada, la escuché así decir Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Vuela palomita, mi casa es tu hogar 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 Charas Bebé Vuela palomita, mi casa es tu hogar Vuela palomita, mi casa es tu hogar Vuela palomita, mi casa es tu hogar